TV Tiempo ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a TV Tiempo. ¿Vuelve la lluvia? Ahora les cuento. Tenemos a este sistema frontal que es el que se acerca a nuestro país y va a dejar chubascos en el territorio nacional. Pasemos a revisar el pronóstico. De cielo gris a despejado va a ir el borde mar del Norte Grande y va a brillar el sol en el interior. En la región de Atacama va a haber nubes por la mañana del domingo, pero por la tarde ya va a estar despejado. Coquimbo, por su parte, espera una jornada parcial. Cielo cubierto espera la región de Valparaíso, tanto en sectores costeros como hacia el interior. 15 grados va a ser la máxima en Viña del Mar. Va a estar nublado en Ojiguis y con probables lloviznas por la tarde. Cielo gris también en el Maule y por ahí van a llegar chubascos al final de la jornada. Cubiertos van a estar Ñuble y Bío Bío con chubascos débiles al atardecer. Cielo cerrado y lluvia por la tarde en la Araucanía. Y en todo el tramo esperamos vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En la región de los ríos van a haber precipitaciones durante esta noche, las que vuelven el domingo por la tarde. Van a caer chubascos en la región de los lagos y además esperamos rachas de 60 kilómetros por hora en ambas regiones. Precipitaciones en el norte de Aysén y también parte del interior podría tener nevadas por la madrugada. Nieve y agua, nieve va a haber en la región de Magallanes. En el territorio insular esperamos chubascos en el archipiélago de Juan Fernández, Rápanú y con cielo parcial. Y en la Antártica chilena va a haber nevadas. Revisamos ahora la región metropolitana donde tendremos una mañana de cielo cubierto con mínimas entre los 4 y los 6 grados. Por la tarde seguiremos con abundante nubosidad y las máximas van a estar entre los 15 y los 16 grados. Vamos con la proyección para los próximos 3 días. En la zona norte la costa va a pasar de nublado a despejado. Esperamos algunas nubes altas hacia el interior del tramo. En la zona central este lunes van a caer chubascos en todo el sector. Va a haber abundante nubosidad el martes y el miércoles vamos a estar entre sol y algunas nubes. Y en el sur del país van a caer precipitaciones el lunes entre la Araucanía y Aysén. El martes van a estar entre la Araucanía y los lagos. Y el miércoles el cielo va a estar entre nublado y parcial. Hasta acá llega el informe del TV Tiempo. Los invito a mantenerse informado y obvio, entretenido en todas nuestras plataformas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!